Treinta y cinco años Donde el tiempo ha sido una dulce melodía Treinta y cinco años caminando juntos Nuestros corazones laten aún más profundos Recuerdos flotan como estrellas En el cielo de nuestras huellas Construimos sueños, bajamos trayectorias Nuestros corazones refugio del amor Treinta y cinco años de amor y de vida Donde el tiempo ha sido una dulce melodía Treinta y cinco años caminando juntos Nuestros corazones laten aún más profundos El sol y la luna fueron testigos De este amor que atraviesa caminos Las tormentas nos hicieron fuertes Y juntos siempre enfrentamos la suerte Treinta y cinco años de amor y de vida Donde el tiempo ha sido una dulce melodía Treinta y cinco años caminando juntos Nuestros corazones laten aún más profundos Hoy brindamos por lo que hemos creado Por cada sonrisa por lo que hemos amado Celebremos juntos las bodas de coral Treinta y cinco años nuestro lazo inmortal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!